Aquí conduciré como Dios conduciría, si estaría en un auto, dice yo ya, partilio con la policía. Oh my God. Na-na-na-na-na-na-na. Batman, be shot in. We will. Nadie me frenará porque soy Dios. Hasta la vista, estúpido. Eso es un comentario efectivo. Soy un queso, soy un queso. Claro, me cagaron a ti, que he hecho un queso. Me encanta el duro. Me gusta el calerón. Me gusta, me encanta el calerón. ¡Ay, con la puta, mi vidrio! Mira, 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 mira cómo se escapa la policía. ¡Cayate! ¡Ay, Dios! Adiós, poli. ¡Hasta la vista, estúpido! Graba a mi nada. ¡Ay, va! Accidentesmortales.com Eso es bordo, boludo. ¡Hole, peloturo! ¡Hasta la vista, estúpido! ¡Adiós! ¡No, ponte la agüita, no! Anda a tu cartera, ¿no? ¡Uy, guardé unas piedras! ¡Rec! ¡El autobolador! ¡Apá a mi, estúpido! ¡No, ponte la agüita, no! ¡No, no, no! ¡Aúntalo! ¡Cayate! ¡Un poco, mierda! ¡Gracias! ¡Qué! ¡A la puta madre! ¡Pirma, mira! ¡Aúntalo! ¡Apestado! ¡Hasta la vista, estúpido! ¡No! ¡Hoy que policía es un master, como te rompí las ruedas! ¡Mira, el autito de Miguel! No, es el auto de Ricardo. ¡Alba, Ricardo, manejante, que mató de la policía! ¡Es impresionante, gente! ¡Séve un paragolpe! ¡Yo también! ¡Sácame el paragolpe! ¡Ah, que una reputicia, madre! ¡Qué si te hagan! ¡Aúntalo! ¡Huya!